¿Qué tan real se puede ver o qué tan falso se puede ver? Tomamos en cuenta que nunca lo vamos a hacer perfecto, nunca se va a poder ver igual que la otra mama. Muy importante mencionar que entre más temprano se diagnostica un cáncer, obviamente la parte quirúrgica o oncológica no va a ser tan agresiva. Eso impacta mucho en el tipo de procedimiento que hagamos. Depende mucho del tipo de mama, si es una mama grande, si es una mama pequeña, si es una mama que cuelga un poco el volumen de nuestras pacientes, la importancia de mantenerse delgado para que se vea lo más estético y funcional que se puede ver. Si encontramos un cáncer temprano, en la gran mayoría de nuestros pacientes que son candidatas a mastectomía, podemos preservarles el pezón y mucha piel. Eso ayuda a que esta prótesis se asemeje casi en un 80-85% a la otra mama. Entonces, cada vez que estos pacientes se ven en el espejo, pues encuentran en sí como si no les hubiera pasado nada en la gran mayoría. Entonces, sí depende mucho de la persona, cada persona es diferente, cada tratamiento es diferente, pero en la gran mayoría se puede llegar a esta reconstrucción con unos resultados muy aceptables en más del 80% de nuestros pacientes.